Aficionados al fútbol americano, sean todos bienvenidos a una transmisión más, una jornada más de actividad de fama fútbol. Y hoy pues ya tiene este error, otra vez el envío, pase completo, tiene un hombre solo y solamente ahí, terreno para él, veamos si le alcanza las piernas y va a estar cerca. Por tierra con Romero, Romero número 23, suelta el balón, pierde el balón, se lo arrebatan de hecho. Entonces de extra por parte de Iván García y se quedó sobre la línea. Oportunidad importante, hay problemas con el control del balón y el Corbach prefiere... Hacia atrás, en cuarta, el envío es completo, extraordinaria la recepción. De hecho es el primer gol y van por tierra con Castellán, Castellán se va hacia el centro, pierde el balón, pierde el balón, hay un mundo de gente, ahí lo están marcando para Tigres. Es tercer y gol, es en optativa, ya la entregó, es Castellán, es optativa, pase y es touchdown. Cayeron finalmente los primeros seis puntos del partido. Una jugada que les permitió el cambio entre cuarto y cuarto, diseñarla muy bien y entonces los Tigres están abriendo el marcador, ahí en el filo de la línea. Uy, hay movimiento en la línea y van a detener a Toño Toro, captura. Ahora coloca a su lado izquierdo a ese corredor que lo acompaña. El pase es completo. Y finalmente Arnaiz acaba de terminar su liga mayor con los frailes. El pase rápido es completo. Hay problemas con el balón y Toño Toro es capturado. Otra. Dando indicaciones Toro. Va por aire. Le van a pegar a Toro. Saca el pase que es interceptado. Y allá viene la devolución. Tiene espacio, tiene bloqueo, pero también hace rápido. El envío es completo y se quita una tacleada. Ahora va hacia... Los Tigres son corredores. Van con el corredor. Ya se abrió el hueco. Le pone velocidad. Nadie lo va a alcanzar. Y allá está. En la zona de anotación, el exjugador del TAC de Monterrey, Campus Toluca, Mumalama Massimango, está ampliando la ventaja para los Tigres. Sí, una gran jugada. Buena escapada por parte de Massimango que rompió rápidamente la línea de golpeo y después de eso fue solamente aceleración para que por el lado izquierdo del campo lograra meterse hasta las diagonales y marcar así seis puntos más para su equipo, con lo cual se irán al descanso. Seguramente con una ventaja que no esperaban inicialmente. En la zona profunda, César Romero. ¡Ah, espatada corta! Tratando de sorprender. ¡Ay, contacto tremendo! Otra vez a la banda. El pase completo. Se quita una tacleada. Sigue moviendo las piernas el hombre. Se va a escapar. Nadie lo va a detener. ¡Touchdown! Seis puntos más para los Tigres. Y si la vista no me engaña, se trata de Miguel Ángel Morgado, el hombre de la anotación. Otra jugada explosiva. Es la segunda ocasión que de manera similar los Tigres consiguen puntos, quitándose tacleadas, corriendo por la banda. La conversión la hacen con el propio Mario Castelán. ¡Castelán! No va a entrar. ¡Ah, sí entró! ¡Sí entró! La victoria. Van por tierra con Roberto Mendoza. Mendoza encuentra un hueco. Sigue moviendo las piernas. Hacia atrás. Camacho. Es presionado. ¡Y Camacho va a ser capturado! Hace esa trayectoria. Pero los receptores no han hecho la tarea. El pase profundo. ¡Interceptado! Y va a haber devolución. Y allá va el defensivo. Tiene bloqueos. Sí, le doblaron un poco el tobillo. Por tierra. Vean el espectáculo que es este número 21. Le intenta dar la vuelta. Al final también una buena tacleada. Según y gol. Por tierra. Con Castelán. ¡Castelán! ¡Touchdown! Se metió a la zona de anotación. Seis puntos más para los Tigres. Seis para el ataque terrestre. Y el equipo que es el local el día de hoy está prácticamente finiquitando la victoria. Dragones en optativa. Se la queda Rergis. ¡Tiene un hueco Rergis! ¡Sigue avanzando! Las distintas. No tan predecibles. Por tierra. ¡Se la entregó a Roberto Mendoza! Mendoza no es detenido hasta... Con cuatro receptores. Rola. Lado izquierdo. Rergis. ¡Le van a llegar un mundo de jugadores! Segunda. ¡Otra vez presión contra Rergis! Y otra vez captura contra el... Y si viene el blitz. El pase profundo. ¡Es interceptado! Y veamos si se puede escapar el defensivo. Ya cruzó medio campo. Le pone velocidad. Tiene solamente un liniero en frente del... ¡Touchdown! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Está cayendo en la zona de anotación! No veo pañuelos por ningún lado. Ya vi uno. ¡Ah! Otra vez por aire. ¡Hay presión! ¡Para Quintana! ¡Cuidado! Rota a los guerreros. Me tendrán problemas estos dragones porque todavía se van a enfrentar entre ellos en esta temporada. Así que se pone buena la temporada por esta parte. Perfecto. Pues nosotros estamos despidiendo esta transmisión a nombre de Passion Fims, a nombre de toda la gente que está detrás de esta producción. José Luis Ayala, Gabriel Pacheco. Gracias. Que tenga un buen fin de semana.